Bueno, hoy voy a enseñaros una aplicación que me ha parecido muy curiosa. Muchas veces cuando estás en un ordenador y quieres hacer un dibujito rápido, un gráfico poniendo un texto o algo para pegarlo en algún sitio, no tiene ninguna herramienta donde cogerlo. Pues aquí tenemos una online que se llama, como ves aquí, Sketchpad. Ya pondré la dirección en el post. Y bueno, viene a ser como el Paint de Windows, pero en Internet. Tiene muchísimas herramientas. Todo está en la web con diferentes patrones. Esto de History es para ir deshaciendo los cambios que se van a regalar. Lo iréis viendo cuando funcione. Con herramientas de colores y herramientas de gradientes. Impresiona mucho cómo funciona para estar en web, ¿no? Y ahora, por ejemplo, podemos poner un texto. Que lo quiero poner así de grande. Y castellanizar esto. Hola. ¡Pum! Y lo pones ahí. ¿Vale? Ha salido esto del patrón. Que me ha quedado un poco feo. Y la voy a aplicar. ¿Vale? A mí me hace mucha gracia esto. Es muy divertido. Y veis, vais aquí viendo los cambios por si algo lo queréis hacer. O rehacer. Tiene las herramientas básicas. De cualquier... De cualquier... Programilla de estos. O esto me gusta mucho. Porque puedes, una vez que cargas la herramienta, pegar. Es como si fuera un sello. Y tiene diferentes categorías. Vamos a utilizar esta. Flores. Huellas. Hojas. Luz. Retro. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos hojas. Y se precargan aquí. Que en un momento con muy poca... Con muy poca... Con muy poca... De una forma fácil. Con poca dificultad. Pueden montar... Hojas. ¿Vale? Le puedes poner... Un patrón. ¿Vale? Y sale rellena de esto. O buscar otros patrones. Gaudí. A ver que sale de Gaudí. Que chulo. ¿Ve? Y acertamos con una hoja así de grande. Y... No sé. Me parece interesante. Después tiene las típicas herramientas de... Del relleno. ¿Vale? Que lo rellena todo. El borrar. O el espilografo. Que divertido. Bueno. Típico para juguetear un poco. Y sobre todo conseguir algo rápido que necesites. Porque una vez que le das aquí. A grabar. Te sale la imagen. Y para guardarla. Lo único que tienes que darle es con el botón derecho. Y poner guardar imagen como. Te sale donde? Al escritorio. Y la pones tal que así. Y... Aquí la tienes. A lo mejor dirais. Prefiero el Paint. Vale. Pero si estas en un ordenador que no tiene el Paint. O... O... Yo que se. O prefieres tenerlo así. Pues... Quien sabe. Puede ser útil. ¿Por qué no? La todavía. Todavía. ¡ORTsti.